Bueno, terminó la fecha FIFA para la Selección Nacional de Honduras, hemos perdido por dos goles a uno contra Ecuador, una Ecuador que contó con su mejor equipo posible a pocos días de su debut en la Copa América, Ecuador hizo su último ensayo, su ensayo final, en donde tiró toda la carne al asador, jugaron los mejores futbolistas que tiene esta selección, que no es poca cosa, este Ecuador que cada día crece más en el fútbol, que cada día exporta más, que cada día exporta mejor, hay que empezar a ponerle ojo y a echarle el ojo a los jugadores que está teniendo y que va a seguir teniendo la selección de Ecuador, y una Honduras que salió a la cancha con su equipo con base a jugadores de Liga Nacional, no estuvieron los que juegan en Europa y no estuvieron tampoco los que juegan en la MLS, el único jugador hondureño en el extranjero que estuvo hoy en cancha fue Brian Roches, todos los demás no estuvieron, vamos a ver las alineaciones, les quiero mostrar algo importante sobre las estadísticas, un dato arrollador al que quiero que le pongamos atención, por supuesto, porque hoy también hemos recibido, me parece a mí, una dosis de realidad, por si alguien quería andar en las nubes, Ecuador ha sido mucho mejor y el resultado se ha quedado corto, el resultado se ha quedado corto, así que vamos a ver las alineaciones, vamos a ver las estadísticas y después les voy a decir para mí quiénes fueron los jugadores destacados de nuestra selección. Bueno, este fue el once titular que sacó Honduras a la cancha, Edric Mejíbar en portería, Andy Nahar y Javier Arriaga en los laterales, Vega y Meléndez en los centrales, Chapetía, Mejía y Joe Benavides por las bandas, Jorge Álvarez y Carlitos Pineda en el doble pivot, Edwin Rodríguez más sueltito pero con un despliegue bárbaro y Brian Roches de nueve. Este fue el equipo que sacó a la cancha Ecuador, Domínguez en portería, Preciado y Piero Incapié, estos dos son mundialistas por los laterales, Félix Torres y William Pacho en los centrales, Alan Franco y Moisés Caicedo del Chelsea en el doble pivot, John Jevoa por derecha, este hizo mucho daño, Kendry Paez de media punta, Jeremy Sarmiento por izquierda, otro que hizo mucho daño y el legendario y viejo conocido Ener Valencia como delantero. Ya les voy a enseñar la estadística. Fue un partido dominado por Ecuador la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Eso también hay que decirlo. En algunos momentos Honduras se animó un poquito, quizá hubo ráfagas en el primer tiempo de minutos en los que Honduras se animó, como ráfagas empezando el segundo tiempo que quizá duraron 10 minutos, en donde Honduras amagó, amagó con emparejar las acciones del partido. Pero la verdad es que eso no sucedió. En el balance no sucedió, en el balance general eso no sucedió y Honduras jugó con lo que pudo, con las herramientas que pudo jugó a la contra y tampoco generó mucho. Algún disparo de larga distancia de Edwin Rodríguez, la falta penal con la cual logramos el descuento, que también es una jugada aislada dentro de lo que estaba pasando en el partido, fuera de contexto. Y la brutal estadística que les quiero mostrar, miren lo que fue la posesión de pelota de Ecuador. Esto es una locura que te lo hagan. O sea, que un equipo contrario te tenga la pelota el 74% del partido, significa que te pasearon. Ya un 60-40 ya habla de una superioridad del contrario con la pelota. Siempre se dice que no hace falta tener la pelota para ganar y se hacen los cancheros con el tema de ¡Ah, ja, ja, ja! La pelota y desprecian la tendencia de la pelota. La mayoría del tiempo gana el que tiene la pelota en el fútbol. Después hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones en las que a veces gana el que no la tuvo, pero la mayoría de los partidos es lo que pasa es que a los de esta filosofía de fútbol no les gusta contar. Solo la cuentan cuando gana el que no la tuvo. Cuando el que sí la tuvo gana no te dicen nada. Tuvo 74% de tiempo la pelota la selección de Ecuador. O sea, lo que visualmente se vio en el partido, si ustedes analizan las cosas con objetividad, lo que visualmente se vio se trasladó a la estadística. Muchas veces, en la estadística, vos no puedes sacar conclusiones tantas antes de lo que fue el partido. En esta ocasión sí. Porque de verdad, cada vez que los ecuatorianos aceleraban, cada vez que querían imponer condiciones, lo hacían. Y la sensación que yo tengo es que no nos tenemos que pajear con el hecho de que por partes en el partido pareció que Honduras empezaba a jugar algo. Para mí, en cualquier momento del juego en el que Honduras pareció dominar, fue también porque Ecuador bajó el gas, porque Ecuador desaceleró, porque cuando ellos querían nos paseaban. Nos paseaban la pelota de un lado a otro. Literalmente. Yo vi el partido. Y quienes lo vieron y lo puedan analizar seguramente pensarán lo mismo. Y vean los pases. Váyanse abajo. A la penúltima estadística. 301 pases contra 104. Esto es brutal. Fue mucho mejor Ecuador. No estoy siendo sumamente pesimista, ¿verdad? No, yo entiendo que esto podía pasar. Porque era la selección A de Ecuador contra la B de Honduras, ¿verdad? Entiendo que esto podía pasar. Pero la realidad es la realidad. Mira, el resultado tampoco tiene que ser para que nos engañemos en demasía. Uy, 2 a 1. Da, da, da. O sea, pinta para parecer que fue un partido parejo cuando no fue así. Cuando Ecuador tuvo 7 tiros a portería y Honduras solamente uno. Aunque aquí es justo decir que Honduras también tuvo... Honduras tuvo un disparo más de Edwin Rodríguez. Uno o dos más cuando mínimo tuvo Honduras. Y las atajadas del portero Mengíbar que fue el mejor jugador de la cancha junto con Edwin Rodríguez. Mengíbar la figura porque tuvo varias intervenciones en donde si él no intervenía el resultado hubiera sido más abultado. Y Edwin Rodríguez que a mí me parece que termina siendo junto con Andy Najar el único jugador que cada partido demuestra que a pesar de estar jugando en Liga Nacional es el jugador que levanta la mano y que sí puede aguantar el trote de selección. Andy Najar, por supuesto, porque ya lo sabemos. Luis Vega me sigue dejando dudas como central, aunque yo entiendo que va a seguir estando porque es una posición en la que no tenemos nada. El resto, hasta ahí, ¿verdad? El resto, discretitos, bastante discretitos, incluidos los cambios. El Chelito Martínez entró y solamente entró a pegar un patadón. Entraron Wesley Deca, Maylor Núñez, Rubilio Castillo, Alexi Vega que no apareció mucho. No lo voy a culpar, Alexi Vega, ¿verdad? El juego en el que entró es un contexto muy desfavorable, pero lo cierto es que no pudo hacer mucho. Y Alex López, la conclusión a sacar es simple, gente. Y ya lo sabía, ya lo habíamos dicho, lo hemos dicho muchas veces en este canal, pero queda cada vez más ratificado. Honduras no puede depender de los jugadores de Liga Nacional porque no nos da. Honduras necesita imperiosamente de sus futbolistas que están en el extranjero. Sin ellos no podemos competir. Ante una selección de alto nivel no hay chance de competir. Si ya en CONCACAF se complica, se complica, imagínense fuera de CONCACAF, ¿verdad? Esa es la conclusión que quiero sacar porque muchas veces también nos emocionamos demasiado cuando pedimos que llamen a este, que llamen al otro, porque jugó bien el domingo, porque está goleando en la liga. Esto no funciona así. El partido fue muy desfavorable para Honduras en conceptos, en tendencia de la pelota, en orden defensivo, porque cuando Ecuador apretó nos generó ocasiones de gol. Desde muchas facetas que ustedes lo puedan analizar, Honduras fue inferior totalmente a la selección de Ecuador y el resultado se quedó corto. Yo creo que con los que juegan afuera, Honduras compite. Y seguramente este partido quizás llevábamos siempre la de perder, pero seguramente competíamos mejor. Pero sin ellos, dejémonos de pajear, o sea, dejémonos de pajearnos. Que Dios nos agarre confesados, sin algún partido importante de la eliminatoria, no podemos contar con ellos. Nos vuelve a pasar lo que nos pasó en el repechaje contra Costa Rica. Honduras no puede prescindir de sus mejores hombres y hoy ha quedado demostrado, como también ha quedado demostrado para mí que Edwin Rodríguez es un jugador para estar jugando afuera del país. No digo que en el Milan, no digo que en la Premier, no digo que... no lo sé. Pero cuando mínimo yo creo que a Edwin le da para jugar en una MLS o en una liga mejor que la nuestra. En alguna liga sudamericana, yo creo que Edwin se merece su segunda oportunidad en el extranjero. Entiendo que hubo razones en el Aris de Grecia extrafutbolísticas que le impidieron dar el salto y crecer. Pero hoy ha sido un buen partido solamente de él y de Mengíbar. El resto fueron sumamente discretos, sumamente discretos y la conclusión es la misma de siempre. Para que nos quede claro, necesitamos de los que están en el extranjero. Bueno gente, abrazo, se me cuidan.